de la noche, la jueza. Nunca se llegó a ningún acuerdo, porque a mí jamás, nunca me dieron la cuenta de la mamá, nunca. ¿Y cómo la cerró? ¿En qué cuenta había? ¿Y cómo la cerró? Pero esto fue ahora. ¿Cómo averiguó ahora cuál era la cuenta? Porque fuimos al banco con mi mamá. ¿Y no era la misma forma para averiguarlo al minuto de depositar? ¿Y es cuenta Ruth? Silencio. No, no, la verdad no, 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 yo pienso solamente lo que... ¿Cuánto se demoró en pagar esta suma de dinero? ¿Cuántos años estuvo pagando? ¿Cuatro o cinco años parece que fueron? Déjame cuenta. Jamás, nunca. Ay, Dios, si la gente se diera cuenta... Había aumentado las cuentas, el dinero en las cuentas había aumentado. ¿Cuántos son? Si pongamos que son cinco años por doce, igual son sesenta meses y siete millones, dividido en sesenta, igual... Qué raro que se haya demorado tanto, porque si tú hacías pagos de entre doscientos y quinientos mil pesos, varios pagos dentro de un mes, se hubiera demorado aproximadamente un año y medio en pagarle todo. No, pero... Señora, feo, lo estoy yo. Si usted dice que se demoró cinco años, significa que usted mensualmente le pagó a su mamá, en promedio, cien mil pesos. No me cuadra su historia. Es que por eso... Se pilla más fácil a un mentiroso que a un ladrón. Sí, pero no soy ladrón. ¿Cómo le devolvió el dinero a su madre? Así como se lo estoy diciendo. Como me lo está diciendo en la cuadra. Mire, en un principio fueron eso. Obviamente después iba bajando un poco. Si usted hubiera pagado en promedio, en promedio, quinientos mil pesos durante solo un año, suponiendo que un mes pagaba cien, otro mes doscientos, otro mes quinientos, como nos dijo usted que había meses que pagaba dos pagos de doscientos o dos pagos de trescientos, en un año le hubiera terminado de pagar el dinero a su mamá. Algo no cuadra. Le digo la verdad, señora jueza. Así fue. Ojalá que fuera. Porque no, señora, si los números son uno, solo. Si usted dice, y aquí yo le repetí, y le repetí, y le repetí, porque sabía para dónde iba. ¿Qué gana? Dile a su marido. ¿Cómo podían hacer pagos de doscientos mil pesos, dos, tres pagos en un mes? No es mucha plata, señora. Y usted me dijo que sí, que así lo hacían. Y insistió, y insistió. Que así lo hacían, y todos escuchábamos y fuimos testigos. Dependiendo de lo que mi marido ganaba. ¿Y las sumas fluctuaban entre? Trescientos, quinientos, doscientos, dos veces al mes, a veces tres veces en el mes. Hasta que cumplimos la suma. ¿Y cómo su marido cuánto gana entonces? Era relativo porque... ¿Estoy hablando con su mamá? Mi marido es gaffiter autorizado. Seca. Ya. Perfecto. Él tiene todo lo que... ¿Y cuánto? Usted me dice que gana, que le abonaban doscientos, trescientos mil pesos varias veces al mes. Dos veces, tres veces, dependiendo. Si eso hubiera sido así, en un año lo hubiera pagado todo. Y no en cinco, como me guste. Es que más o menos, porque no hubiera un mes que no pagamos. Claro, es súper relativo entre un y cinco años. Por eso, es que hubiera un mes que... Se lo digo de forma irónica, señora. Si uno tiene claro, si una cosa ocurre en un año o en cinco, es muy diferente. Uno podrá decir, eran entre ocho o diez meses, puede ser. Pero entre un y cinco años, la diferencia es enorme. Pero la deuda está cancelada. Lo que yo creo, en mi opinión personal, es que no se pagó ni un peso. Claro. Exactamente. Y no tiene ni un peso la cualidad. No lo tiene ninguna de las dos cuentas. Es que a ti no te va a decir nada. Porque tú eres la señora de la que ella acusa de que le se meten a robarle a la casa junto contigo. Yo también he averiguado eso. Así que, mejor quédese calladito nomás. Ahí están los papeles. Mejor quédese calladito. Tengo el comprobante, tiene 960 pesos en el banco de la bolita. Yo lo único que pongo en mi fe... Las acusaciones contra ellos son dichos. Claro. Las acusaciones contra usted son pruebas. Son pruebas. Ahí está. Está con la firma de su marido. ¿Por qué no vino al esposo? Porque está trabajando. Porque yo soy... Yo no, no. Él no tiene que pedir permiso. Pero tiene clientes que atender. Y ahora... Y para mí el primero es su trabajo. Y ahora, ¿cuál es el perfil de él le retirado los 9.700.000? ¿Por qué ella quería sacarlo? Porque tenía duda de la EMA. Porque se la podía sacar para unir a la cristina. Quita la plata ya. ¿Sacaron 9 millones? Mire, el resto de la plata que le queda en el banco le retiró 9 millones. Mi mamá. Con ella. Pero yo no he firmado. Se le olvidan las cosas y la abuelita dice que no ha sacado nada. La anda trayendo para arriba y abajo y le saca la plata. Y la abuelita. Hace más de una semana que no la iba a ver y ahora fue a buscar a la abuelita de la casa. Esto es horroroso. Bueno, y a ti no te da vergüenza. No me da. ¿Qué le quieres? No, no te da vergüenza hacer recién el yerno y venir aquí. ¿Quién debiera estar aquí? ¿Es una de las hermanas? ¿No tú? ¿Por qué tú? Casi ha perdido el trabajo mi señora para tener a la abuelita. ¿Y a qué viene él si es el que más habla? ¿Y tú? ¿Y tú? Yo soy acusado. Pero él es el que más habla, po. Bueno, pero si estamos... Mire. Está todo afirmado por ti. Menos mal. Está afirmado por ti. Menos mal. Está afirmado. No se nota para nada. Ahora, esa otra plata que sacaste de la Andes Corp, que te retiraste 400 y ya 1 millón 200, nunca más se subió esa plata. ¿Por qué dijeron que esa plata yo la había ocupado para mi hija cuando fue al sur? Mentira. Mira, mi hija salió oro, se dieron campeones de los juegos escolares y fueron a Puerto Natales y el colegio las llevó para allá. Yo no tuve... No el colegio no les pagó ni uno. No el colegio no les pagó ni uno. No el colegio no les pagó ni uno. ¿Cómo que no? ¿Qué sabe no? No, 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 no. Una rabia. A esta pobre abuelita. Ella desvía el tema. Silencio. Y ustedes le ayudan. Hemos visto pasar por acá historias de abuelitos que han sido violentados económicamente muchas veces. La mayoría de las veces por terceros. Y el pecado de los hijos es haberlo abandonado y permitir que terceros inescrupulosos se hagan cargo de estos abuelitos y terminen quitándole todo. Señores que han hecho de esto un oficio, de robarle dinero a la gente de la tercera edad. Vecinos que de repente ven que están solos y que no hay nadie que los ayude y se aprovechan de esa situación y les roban. Pero creo que pocas veces me había tocado estar frente a los propios hijos de una persona que la dejan en la ruina. Esta señora había juntado con mucho esfuerzo, como es el caballero, y qué bien que venga el cuñado aquí a defender las cosas que usted no fue capaz de defender, señora. Veinte millones de pesos. Estando bajo su compañía, desaparecieron primero siete. Después nueve. Y después el resto en pequeñas cuotas. Hasta que desapareció todo. Y finalmente, usted de muy buena voluntad la acompaña y cierran la cuenta. Claro, pues si ya no había más plata. A lo menos. A lo menos esa es una actitud sospechosa. A lo menos. A los ojos de cualquiera. Negligente por lo demás. Si usted la tenía bajo su cuidado, si usted era la persona que la acompañaba, si usted la ve que es de una persona mayor que tiene 83 años, ¿cómo no se va a cuestionar que esta señora va a retirar del banco nueve millones de pesos? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué va a hacer con eso? ¿De qué va a vivir si es toda la plata que le quedaba en el banco? Si a su marido le iba tan bien y le va tan bien, ¿por qué a esta señora se le pide a ella un crédito, en vez de ayudarla, se le pide a ella un préstamo por siete millones de pesos? Si supuestamente, usted cuando me dice, fue antes, pero en un argumento absolutamente contradictorio, me dice que a partir del primer mes le pagaban casi un millón de pesos mensuales. O sea, estaban tan bien que le piden siete millones y le pagan un millón de pesos mensuales. Raro. Millón de pesos mensuales que usted extienda durante cuatro años, que suman 60 millones de pesos. Sin embargo, en la cuenta de la señora hay cero pesos. ¿Qué pasa, nuestro psicólogo, Pavela Lagos? ¡Qué vergonzoso! No me siento así. ¡Qué vergonzoso! No me siento así. Debiera, debiera. Si usted no tomó ese dinero, debiera por lo menos haber cumplido... El que nada hace, nada teme a la jueza. Sí, pero sí hizo, pues, señora. A lo menos, a lo menos fue negligente con su madre, porque si usted tenía su cargo a su madre, usted debió haberse preocupado de que su madre no sacara el dinero. El cargo de mi madre lo tengo ahora, hace tres meses atrás, señora jueza. Pamela, qué rabia, qué rabia esta situación. Pamela, me interesa principalmente porque en el lapso de tres años a esta señora le sacaron todo el dinero. La dejaron en la ruina. ¿En qué condiciones mentales está esta abuelita como para que ella haya ido hace seis meses atrás a firmar un documento donde dice, por ejemplo, que le están entregando 7 millones de pesos en efectivo? Completamente desorientada. No reconoce fechas, está desorientada en tiempo, en espacio. Yo puedo hablar con ella, ya no sabe en qué ciudad está, no sabe qué año es hoy, no recuerda cuántos hijos tiene. Está completamente desorientada. Y probablemente este deterioro viene de hace mucho tiempo porque es muy importante el deterioro que tiene. En esas condiciones, además... Era quitarle un dulce a un niño, entonces. Qué horror. De verdad que me ha dado una pena horrorosa que tus propios hijos te terminan sacando todo, aprovechándose de que estás perdida mentalmente. No tiene conciencia de nada. Sí hay cierta conciencia de que una hija María la lleva al médico, que creo que es la mayor. Mi esposa. Que la última vez que tuvo una caída Jimena la lleva al médico. Hay pequeños detalles, pero insisto, estamos hablando de una persona que no sabe qué año es, no sabe la fecha, no sabe dónde está, que no tiene ninguna conciencia de nada porque su deterioro cognitivo es tremendamente importante. Lo que habla además de que nadie se ha preocupado de eso. No, y además la tienen viviendo sola. Que es peligrosísimo en el estado en el que ella está. Y ella mira a ellos, como que ella no tuviera la misma obligación. Señora jueza, disculpe, pero yo cuando la última vez que la llevé al médico, la primera vez que la llevé al médico, le dieron una orden para el neurólogo a mi mamá. Yo, como mi hermana se estaba haciendo cargo, aparte de lo que es la pensión de ella, le mandé la orden que le dije a mi hermano, se lo había anotado, para que se la llevara a mi hermana para que le llevara al neurólogo. No fue así. Señorita. No la llevaron. Tengo la muestra, que la llamo. Tengo ahí la muestra, que la llamo. Tengo el certificado, le hicieron los exámenes y tengo ahí el bono del doctor, el nombre del doctor. ¿Y cuándo fue eso? Enero. ¿Febrero? Enero, febrero. Sí, no fue más allá. La llevamos, fuimos con él. ¿De este año? Sí. Sí, de este año. ¿Y por qué la llevó al neurólogo? Porque el doctor, como la vio ella, la derivó a un neurólogo para que la revisara bien. ¿Y cómo la vio? ¿La vio perdida? No, no. Es que de repente tiene momentos de lucidez y de repente se pierde. Es que ella sabe. Pero... ¿Y el papel lo habrá firmado en un momento de lucidez o un momento perdido? No, bien. Bien. ¿Cómo está ella? Bien. Bien, pues. Señorita, señorita jueza. Una anécdota. Señora, su mamá tiene destellos de lucidez, que es lo que está diciendo la Pamela. Y ni siquiera se puede hablar de lucidez. Son leves informaciones que le quedan guardadas. Ni siquiera es lucidez. Si la señora no sabe qué año es, ¿cómo se llaman sus hijos? ¿Quién es ella? ¿Dónde está? ¿En qué país vive? Y de repente dice, me tomé dos pastillas. Eso no es lucidez. Eso es simplemente un dato que se la registra. Yo a ella... Cambiame de tema, pues si yo sé que es conveniente, Pamela sigo contigo. Está viviendo sola y lo que ella dice es que todos le roban. Y que es cierto, parece. Sabe que en algún minuto tuvo su plata. Sabe... También yo lo puedo dar como un hecho cierto porque los caballeros traen los registros del banco. Efectivamente, esta señora tuvo cerca de 20 millones de pesos en su cuenta. ¿Cómo juntó esta suma a esta señora? Ahorros mensuales, ahorros que tenía ella y más encima una herencia que le llevó del papá que falleció. Del papá. Del papá de ella. No. Esa plata que ella tuvo, la tuvo recolectando cartones, sola, botellas y... Trabajó en la feria. Trabajó en la feria. Porque tuvo un puesto en la feria. Trabajaba en la feria, tuvo un puesto en la feria. Claro. Y de ahí todo eso ella lo fue juntando hasta juntar más la herencia de su papá. Para que los hijos se le hicieran desaparecer en seis meses. Ella no recuerda cuándo sacó esa plata. No sabe cómo salió. Ella cree que salió de su casa. Eso es lo que ella... Es lo que ella dice. Es que en un principio salió de la casa. Estoy escuchando a Pamela. Pero no hay ningún otro concepto, ¿sí? Como está tan perdida, a ratos dice que es uno de los hijos que se la lleva, después dice que es otro. A mí me suena súper cruel esto, porque si la señora está con ese deber de deterioro, lo más probable es que debe llevar un par... a lo menos un par de años en este deterioro. Claro. Coincidentemente, yo no creo en las coincidencias, entre paréntesis, el dinero desaparece justo durante este último año, cuando la capacidad de poder decidir de ella está absolutamente anulada. Bastaría yo creo que cualquier análisis o informe psiquiátrico, quizás, Pamela, para determinar que a mediados del año pasado, o sea, hace un año atrás, esta señora no estaba en condiciones de entender ningún papel que pudiera haber firmado, ni menos hacer una declaración jurada, ni nada. Un neurólogo perfectamente podría inferir eso. Es muy difícil que se haga exacto cuándo partió este deterioro. Pero por lo intenso que es, uno puede hacerse una idea de que no es algo que lleve menos de un año. Debe llevar probablemente mucho más que eso. Ella no recuerda, por ejemplo, lo que cuenta la señora Jiménez, que la señora Jiménez me cuenta que ella efectivamente la acompaña al banco a retirar estos 9 millones de pesos, que se los guarda por un tiempo, dice la señora Jiménez, y que después su madre se los pide de vuelta y ella se los entrega en efectivo y los guarda en su casa en efectivo y ahí desaparecen. Luego la señora Jiménez dice que hace lo mismo creo que con 1.200.000, algo así, y que también su madre lo guarda en la casa. Lo guarda ella un tiempo, no me acuerdo muy bien, o creo que directamente ella lo retira con su madre, los lleva en su cartera y se los entrega para que su madre lo guarde en la casa. Eso es lo que cuenta el señor Jiménez. Sí, es lo que ella cuenta. La mamá no reconoce nada de eso. Y más allá de eso también, además, me parece un acto absolutamente inapropiado en estos días. O sea, ¿quién va a retirar 9 millones de pesos en efectivo? Se los va a pasar a una abuelita, que además ves que está perturbada de su razón, que vive sola en una casa, para que los guarde debajo del colchón. ¿Quién, dígame usted, con dos dedos de frente, va a hacer esto hoy en día en este país? ¿Cuánta gente que está en su casa iría y sacaría en efectivo 9 millones de pesos, se lo pasa a la abuelita, que vive sola y que además está perturbada? ¿Quién haría eso? Disculpe, Sara Juaza, mi mamá estaba muy preocupada. ¿De qué? Su mamá está enferma gravemente hace rato. Si a su mamá se le ocurre en este minuto entender que estamos en verano y querer salir a caminar con traje de baño a la calle, ¿la va a dejar? No. Así de aberrante me parece a mí que le haya pasado 9 millones de pesos para que los dejara en la casa, debajo del colchón. Señorita, y esos 9 millones estaban en el banco como 3 años, 5 años, Es que eso es, ese es el punto. Que si los 9 millones siempre hubieran estado efectivo de casa en casa, bueno, quizás, tal vez, una locura familiar. Pero si estaban en el banco, ir a sacarlos del banco para dejárselos debajo del colchón, sabiendo y conociendo las condiciones mentales en las que está esta señora, no, es inaceptable. Y dando 180 mil pesos al año de interés. Inaceptable. Señora jueza, esto viene como de bien atrás, porque si usted se fija... ¿El robo a la madre? Bueno, todos los documentos que tengo ahí, hay una parte que es sobre la casa. La casa, a mi mamá, entre mi hermana mayor y la Ema, le hicieron que se diera la parte de la casa de ella. Ah, son todos cortados por la misma tijera, entonces. Menos mal que lo reconozca. ¿Ustedes se dieron? Sí, sí. Obvio. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Obvio. Sí, sí. Se dieron la parte... Son todos los hermanos igualitos. No, 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 no. Sí, la jueza, que le diera como que una negociación fraudulenta, como que ellos le vendieran, o sea, le compraron la casa a mi mamá, la parte de ella, en dos millones de pesos. Pamela, sigo contigo. A mí me parece increíble que además, entre... por lo menos de parte de ella, no tengo muchos antecedentes de acá, lo que tengo son pruebas de ella, en contra de ella. Acusa a los otros de falta de cuidado como que ella tuviera otra... otra categoría. Categoría, claro. Como que no fuera el mismo rol que los otros hijos. Ellos no la cuidan. Yo le pasé el certificado para que la llevara el neurólogo. Claro. Bueno, ¿y ella? El rol de hermana menor que ejerce la señora Jimena, en donde ella efectivamente siente que es distinta a sus hermanos, que su mamá fue más cercana a ella, que ella es más regalona de su mamá. Entonces, se siente efectivamente distante, como que estos hermanos son los que tienen una responsabilidad distinta y ella maneja sus responsabilidades por su parte. Pero en este juego de quién tiene la culpa y quién no la cuida y quién no la lleva, lo que tenemos acá es una señora que no está con capacidades de estar sola ni un segundo. Claro. Y que no hay nadie pendiente de ella. que cuenta con una vecina para que le dé la comida. No, a mí se le va todos los días, señorita. Que no está en condiciones de dormir sola en esa casa, de cocinarse. Insisto, no sabe bien dónde está. Lo único que reconoce, sí, es su casa, que es lo único donde ella se mueve. Pero acá tenemos cuatro hijos que están más preocupados de pelearse por la plata y por quién sacó la plata que de preocuparse de ella porque durante todo este tiempo claramente nadie la ha llevado al médico como corresponde porque en el minuto que ella empezó con estos síntomas deben haber sido mucho menos de lo que tiene ahora y el avance del deterioro cognitivo que ella tiene es tremendamente importante. No es menor. Y no me trate de comparar la compraventa que hizo su madre a sus dos hermanas con los actos cometidos por usted. La compraventa de su madre a sus dos hermanas es del año 2003. Sí, sí. O sea, hace 13 años atrás. Lo más probable es que hace 13 años atrás su madre no debe haber estado en las condiciones mentales en que está hoy día. Entonces, no es comparable. No es comparable. Más claro me queda todo. Claro. ¿Algo más, Pamela? Nada más que yo no sé qué va a pasar con estos hijos ni nada. Pero sí sé que alguien tiene que hacerse cargo de esta señora. Si no lo están haciendo ellos a lo mejor nosotros tenemos que hacer algún tipo de cosas. Señorita jueza, ¿me permite? Gracias. Señorita jueza, perdón. Mi señora va a todos, trabaja en un jardín cerca para todas las tardes y los días sábados se queda con ella. Yo tengo ahí los certificados de que la hemos llevado al médico, eso es para mí. Sí, me consta que es así y puedo dar fe de que es efectivo. Esta señora, y esa es la parte que no está entendiendo ninguno de ustedes, no puede estar sola. Está en una condición mental muy crítica. Ella podría terminar perdiéndose, saliendo a la calle y no regresando nunca más, atravesando en una avenida peligrosa y teniendo un accidente automovilístico. Podría ser blanco de la poca delincuencia que hay en este país y que la elijan sabiendo más encima que todo el mundo le saca dinero a la pobre señora que vayan a pasarse la película de que tenga dinero en alguna parte y entre, está sola, puede dejar la llave del gas abierta, puede tener una caída en su casa, no está en condiciones de vivir sola. Se los estoy explicando con hartos ejemplos para que lo tengan bien clarito. Ella necesita que alguien la cuide. Perfecto. Creo que hay antecedentes como para realizar una denuncia hasta la fiscalía. nosotros nos vamos a comunicar con el Servicio Nacional del Adulto Mayor para que los oriente en las acciones judiciales a tomar. Efectivamente, cuando hay una persona de la tercera edad que está siendo víctima del aprovechamiento que hace un miembro de su familia, de la vulneración que sufre, ya sea física, psicológica o económicamente como en este caso, se comete un delito sancionado y penado por nuestras leyes. Creo que hay antecedentes suficientes para que amerite una investigación de parte de la fiscalía y se sanciona quien corresponde. El que nada hace, nada teme. Pero eso lo determinan los tribunales y el peso de la prueba. Acogida la demanda, establecida la forma de este caso. Si usted conoce alguna situación de algún aburrito que está siendo vulnerado o se encuentra abandonado por su familia, no dude en comunicarse con el Servicio Nacional del Adulto Mayor al Fono 800-400-035.